Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 23 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. El diputado Alberto Romero, del partido Arena, fue capturado este miércoles por la Policía Nacional Civil. La detención se hizo por el delito de resistencia agresiva luego de haber insultado a un agente policial. Previo a la captura, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa un antejuicio y desafuero contra el diputado Romero. De ser aprobada durante la sesión plenaria de este miércoles, pasaría una comisión especial para estudiar el caso. La Fiscalía acusa a Romero por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos al no justificar más de un millón de dólares, además de otras 19 irregularidades en su contra. El pasado 14 de agosto, Romero fue declarado culpable civilmente por los delitos antes mencionados. Una Cámara ordenó que devuelva al Estado más de 400 mil dólares y lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. La Asamblea Legislativa estaría por escoger durante la sesión plenaria de este 23 de agosto a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, quienes ocuparán los cargos de magistrado presidente y primer y segundo magistrado de dicha institución. Diputados de oposición e instituciones de la sociedad civil han cuestionado a ciertos candidatos a ocupar una magistratura en la Corte de Cuentas por las vinculaciones con el partido oficialista. El pasado 6 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó con 66 votos a favor el inicio del proceso de elección, donde 33 candidatos fueron entrevistados. El periodo de la actual Corte de Cuentas finaliza el próximo 27 de agosto. Al menos 7 mil personas capturadas en el marco del régimen de excepción han sido liberadas a la fecha, así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. El funcionario explicó que esta cifra corresponde al 10% de todos los capturados desde el inicio del régimen. Ante esto, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, dijo que la detención de personas inocentes y su liberación tras varios meses, sin un proceso justo, es una muestra de que el sistema no funciona. Además, resaltó que el margen de error es mayor al 1% que se había argumentado en un principio. La exdiputada Lorena Peña y su hija Ana Virginia Guardado enfrentaron este 23 de agosto la audiencia preparatoria donde se les acusa de enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, hay un reporte contra la exdiputada referente a siete irregularidades por más de 140 mil dólares en pagos de tarjeta de crédito, adquisición de dos inmuebles y pagos de préstamos, mientras que a la hija se le ha demandado por ocho irregularidades consistentes en pagos en depósitos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto superior a los 136 mil dólares. La demanda es por dos periodos legislativos en los que Peña fungió como diputada entre 2012 y 2018. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.